¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Flash. Bueno, en esta ocasión les traigo una noticia, la verdad que me dejó bastante impactado hoy cuando la vi en Twitter hace unas horas atrás. La noticia es la que leen en el título de este vídeo. Bueno, despidieron a Harley Sawyer de la serie de The Flash por comentarios de racismo, ¿ok? Son tweets del 2012 por lo que vi yo en Twitter, no sé si habrá algún tweet del 2011-2013, pero bueno, por lo que sé, son tweets del 2012. Y bueno, ahora no estará más en la serie como bien dije. Voy a leer lo que dijo The CW y en un rato les voy a comentar qué opino yo sobre el tema. Bueno, esas son las palabras de Warner Bros. Televisión y la misma de CW, ¿ok? ¿Qué opino yo sobre el tema? La verdad que no quiero meterme mucho en el asunto, pero creo que van a dejar al personaje de Ralph ahí y no lo van a volver a tocar. Si me preguntan a mí, no van a hacer un recast y la trama de Sue la van a dejar en el aire si me preguntan y no van a meter a otro actor, ¿ok? Simplemente van a decir que Ralph se fue y ya está, como ya hicieron con Julian Albert y como ya hicieron con Tracy Brand en el pasado en esta serie de The Flash, ¿ok? Personalmente me gustaría que si no vuelve Harley, obviamente, ni siquiera metan a otro actor porque sería algo raro, así que no creo que lo hagan. Y bueno, ¿qué decirles? También está la noticia esta de que van a cambiar a la Batwoman, que ya haré un video de Kate Kane. Y bueno, es diferente eso porque como es la protagonista tienen que cambiarlo. Pero bueno, ya voy a hacer un video sobre eso en otra ocasión, ¿no? Que seguramente lo suba hoy o mañana al canal. Pero bueno, quiero que me digan en comentarios qué opinan ustedes sobre esta noticia. La verdad que a mí me impactó bastante y no quiero hacer este video muy largo, ¿ok? Simplemente quiero comentarles que al parecer Harley Sawyer fue despedido y no volverá para la serie de The Flash, ¿ok? Y lo dicho, no quiero que hagan un recast, no quiero que metan a otro actor. Simplemente que se vaya el personaje y ya está, ¿ok? Que den una explicación cortita y listo, como ya hicieron con otros personajes en la serie. Quiero que me digan en comentarios qué opinan ustedes sobre esto. Si les gustó el video no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver, estoy bastante impactado con esta noticia la verdad. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!